Nos faltó, pero bueno, lo bueno es que no perdimos, que venimos a ver, este partido fue raro, fue muy mal, no, y todo mal, pero hubo errores que se dieron, así que nada, ahora vamos a trabajar y pensar en Rosario. Los primeros 35 minutos se vio un claro dominio del Rojo, que luego se fue apagando, ¿qué explicación se puede encontrar? Nada, creo que estábamos un poquito más concentrados, nos relajamos mucho, en algún momento, no, 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 no